con Francisco Gómez. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del ciento seis punto nueve FM radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Muy buenos días, ¿Cómo están? En punto las siete. ¿Qué le pasa? Muy buenos días, qué bueno de estar con todos ustedes, bienvenidos a primera vista en la entrevista con Francisco Gómez en la ciento seis punto nueve FM radio. Inmenso el gusto de estar acompañado de todos ustedes en este viernes nueve de agosto. Qué bueno estar muy temprano. Me dice, me dice Franklin y Roberto que son los invitados de todos los viernes que no había tráfico, no había con tráfico de todo, ¿Verdad? No había congestionamiento, esa es la palabra. Se llama trabazón. No estaba escuchado. No había trabazón, no estaba tranquilo. Y eso me me llama la atención. Un viernes que pase eso es bien complicado, en fin. No, no es complicado, es bien extraño. Fran Durán está en los controles, soy Francisco Gómez, buen inicio de día, esperando que que le pasen de lo mejor. En esta oportunidad está con nosotros Roberto Dubón y Franklin Martínez. Roberto, qué gusto que nos acompañe, buenos días, bienvenido. Buenos días a toda la audiencia, gracias por sintonizarnos, gracias por la invitación, aquí estamos todos los viernes para participar. Apareció. ¿Después de qué? ¿Quince días? De varios. Ocupado, ocupado ahí. ¿Tres? ¿Tres? Ah, bueno. Sí. Está bien. Pero. Y no primero usted y no las pupusas que nos prometió el político Franklin Martínez. Qué bárbaro. Qué barbaridad, Franklin. No, ya no vienen ni para que la bárbara. No, no. Va a regresar con las pupusas. Bueno, saludos, gentes. Un abrazo. Feliz viernes. Este, aquí estamos, miren, en realidad, yo le decía a. Hoy se ve bien, Frank. Un día de estos que hablamos con con Roberto, Frank. Sí. Le decía que Julio se fue, pero trapeó con varias gentes antes de irse. Sí. Hay que hacer ese meme. Y ahora, el tema es que Agosto ha venido con terremoto político encima. Fíjense ustedes, ya capturaron. Pero era un terremoto ya anunciado. No, no, porque no sabíamos. Si es que ya capturaron a otro cabecilla de pandillas. Ah, sí. Tempranito, empezando el mes. Y por eso es que ya empiezan las cortinas. O sea, ahora, en realidad, el el desde mi perspectiva, lo que está pasando es que el buquelismo tiene que comprar, en realidad, yardas, 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 yardas y yardas de tela, porque va a necesitar tirar cortinitas todos los días, porque le están reventando todos los días, este, los problemas que han venido ocultando. Y ya no se diga, este, en realidad, lo que está pasando en la vecindad de Ernesto Castro y y el chavo del ocho. O sea, ese rollo ya no tiene forma. Entonces, yo creo que Agosto va empezando con terremoto incorporado, duro, fuerte. Y me parece que todavía no hemos visto el grado mayor de del de de teluridad que tenga esta cuestión. No, yo creo que va a ser fuerte. Ojalá que esto, en realidad, bote las las los maquillajes y las caretas de los políticos mentirosos que andan queriendo venderse de santos por ahí. Bueno, saludos, gente, aquí venimos ya. Filudos. Genial, perfecto. Ajá. Bueno, quisiera que comenzáramos por lo último. El no, no es lo último, pero es de lo último. Ya estoy igual a. Cantinflas. Cantinflas. Eh quisiera el post del presidente o el post de Nayib Bukele. La última la última cortina decimos. Sí. La última cortinita. Mira, yo lo vi. O sea, agradece por treinta y cinco días. No, agradece por por haberse hecho el loco, creo yo, de de la corrupción, si ya llevan sus diputados tres años, y él sabe, pues, lo que están haciendo sus diputados, y ahí en la asamblea legislativa nada se mueve si no lo autoriza él. Yo lo que más creo es que se está haciendo como la víctima, va. Se está haciendo como eh es que yo no no tengo. Tratar la manera de eso. Pero el meme, ¿Sí o no? Se la ha visto. Entonces así se vio con el con con el tuit, porque todos empezaron a a como a sobarlo. Pobrecito usted, presidente, no, nada que ver. Eh si él maneja toda la política del estado, él se da cuenta lo que hacen en la asamblea legislativa y lo que hacen en el órgano judicial. Entonces, tampoco puede asumir de que él no sabía de todo lo que está pasando, porque han tenido un mes la asamblea legislativa para estar sacando unos listados en Word que ya parece más lista de útiles que otra cosa. Eso quisiera que lo dejáramos un poquito adelante porque sí. Pero básicamente con el tuit del presidente lo que tenés ahí es que se regañando, advirtiendo, otros dicen, está limpiando la casa, otros dicen, no, lo que está haciendo es calmando las aguas. Sí. Eso es lo que lo que lo que sale a relucir en ese tuit es básicamente que cálmense, baje, baje, ya, ya, ya pasaron treinta y cinco días, ahora voy a actuar. Esa pasividad tiene que ver con corrupción y en el cien por ciento corrupción de nuevas ideas, que es su partido político. Entonces, aunque vos no lo quieras vincular, le está pasándolo de otros presidentes. En cinco años tenés actos de corrupción que no los había, no los había visto en la vida. Y estás viendo que estos vinieron y perfeccionaron el arte de la corrupción. Por eso hay que ponerle así. Porque estos vinieron y no es que querían eliminar la corrupción, la querían perfeccionar para ellos. Y ahora, ¿por qué se le llama la perfección? Porque el cien por ciento de corrupción en el gobierno es de nuevas ideas. No hay otro partido político en este momento, pero como así querían estar los niños, ahí están bien sembrados en este momento que la población salvadoreña los acaba de bajar de la bandeja de plata en la que estaban, y básicamente los ha tirado al al perro, como dicen, los ha tirado al suelo. Porque ahorita ninguno de ellos, por más listados que pongan, baja. No se levantan de eso. Entonces, ¿qué es lo que hace el presidente? Ay, no, yo voy a tratar la manera de no quemarme mucho, porque la imagen se la están quemando a él. Directamente se la están quemando. Porque él fue el que dijo y hizo campaña, yo necesito a estos diputados. Y por lo tanto son diputados de él, ¿por qué él? Y también, ¿por qué tardar tanto? ¿Por qué esperar? Porque llamó mucho la atención el que no eligieran al al a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que la corte, que el presidente de la corte tampoco, o sea, como que hubo un desplante ahí. ¿Por qué esperar? Mira, hay varias, hay varias versiones que andan ahí circulando, ¿verdad? Yo lo primero es que creo que es un cortinazo, porque es lo que, digamos, el método y la técnica de este ejercicio político encabezado por el buquelismo, ha tenido dos características, no en treinta y cinco días, como él llama, en que él cree que está empezando, o sea, que está empezando el año escolar, lleva cinco años, y los diputados llevan tres años, y siguen en el mismo esquema. Pero la primera, la primera versión es esto, mira, es que, digamos, la técnica, el modus operandi, o la técnica del buquelismo es desinformación y manipulación. Estas dos, estas dos formas de cómo operar la política han sido en realidad un factor común, digamos, en todo el ejercicio, ¿ya? Entonces hoy me parece que estamos viendo nuevamente el mismo esquema. Ahí redacta un, una especie de, de carta, digamos, este, amorosa y y de dolor. En este sentido, ya lo sobre el contenido, a mí me parece que está lavándose las manos. ¿Pero de qué? Lavándose las manos de la enorme crítica pública que ha empezado a tener la forma de hacer política tan opaca, oscura, y revuelta con el tema de la corrupción por parte del partido Nuevas Ideas. Y hay que decirlo, si algo hizo Nayib Bukele, fue tirar el primer flechazo, le cayó en el pie. Porque en realidad, desde que da la, la cadena, que lleva ya alrededor de treinta y cinco días, porque a eso se refiere con los treinta y cinco días, es el día en que da la cadena nacional, él intenta hacer esto, mira, es que uno no debe de perder, digamos, el propósito por qué Bukele agarra este tema. Bukele intentó, este, trapear con Claudia Ortiz, y la agarró, la puso en el banquillo de los acusados, y dijo, ¿cómo es posible que esta señora sea, este, ¿cómo se dice? Haya hecho semejante cosa, de, de, de engañar a, a todo un institución, y que le dieran veinte mil pesos. Eso fue el, su, su gran motivación fue eso, poner en el banquillo de los acusados a, 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 a la diputada de Vamos. El tema es que la gente lo empezó a rebotar de manera distinta, y a dónde, a dónde en realidad se quiebra esta operación mediática de desinformación y manipulación que había abierto Nayib Bukele. Cuando la ciberinteligencia SV publica y filtra las, las listas, como se llama, este, de Hollywood, que venían ahí, de contratos, de familiares, de maquillistas, de, este, de todo tipo de gente ahí, en la asamblea legislativa, contratadas por el partido Nuevas Ideas. Eso no lo tenían, yo creo, eso no lo tenían previsto, y entonces, ahí es donde le quiebra el esquema, porque la gente se concentró en decirle a Nuevas Ideas transparente en la información. Y quién terminó en realidad asumiendo de manera personal, digamos, y se aferraron a ese tema, fueron los mismos fanáticos de Nuevas Ideas. Los sumimos youtubers, sumimos tuiteros, y yo creo que hasta sus troles, o sea, que al final terminaron pagando para que les cuestionaran a ellos. Ahora, ante la situación catastrófica, y nuevamente se ha activado el hartazgo de la gente a la política corrupta, a la política opaca, a este tema de seguir escondiendo el manejo de los recursos públicos, porque hay tantas leyendas sobre esto, hemos escuchado que habían diputados que les recibían setenta mil dólares, cincuenta mil dólares, hay otros que tenían habitaciones en sus despachos, que tenían camas de agua, o sea, la asamblea está llena de tantas leyendas, me imagino que muchas de esas han de ser verdad. Entonces, la gente dice, estos vinieron a ser igual o peores que los otros, y tiene razón la gente. Entonces, ahora, cuando Nayib ve que Sodoma está en la vecindad de Ernesto Castro, allá en la asamblea legislativa, dice, esto no me conviene. Y entonces voy a hacer esta cartita de amor, y de, y de, y de, ¿cómo se llama? De tristeza, para lavarme las manos. Yo creo que ahora se está lavando las manos. ¿Qué viene después? Yo creo que ahí viene esto, mira. Esto es la historia que, que, que a continuación, los capítulos que uno mira cuando ve este tipo de, de coyunturas políticas, van a descabezar a un par, de los políticos, digamos, que de alguna manera son de mediano peso ahí en la asamblea legislativa. Los gatillos, digo yo. No, ya no le basta. Los gatillos. Despellejar un par de gatillos. De, de, de estos, ¿cómo se llama? Diputados. Peones. Diputados desechables. No, no. Tiene que ser, y ojo, que yo creo que aquí, uno de los que va a salir más perjudicados de esta coyuntura, va a ser el presidente, el actual presidente de la asamblea, Ernesto Castro. Porque él conoce todo. Pero ya le impresó su. No, él conoce todo. Su total apoyo. Sí, pero él está simple y sencillamente siendo tan sinvergüenza como el que escribió la primera carta. No sé si me estoy dando a entender. Es decir, Ernesto Castro conoce absolutamente todo lo que pasa en esa asamblea legislativa. Todos los que están en la parte de la administración que tocan y mueven las teclas que hacen que la asamblea legislativa circule la plata y las decisiones, eh, los controla absolutamente él. Yo eso no lo, no, 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 no. Es que no hay otra forma. Si ahí no hay, no hay contrapesos, ahí no hay oposición, eh, pero Ernesto Castro, yo creería que la cabeza de Ernesto Castro, en el plano de la política, el futuro de la política en el país, ya es, ya pende de un hilo. Y a la par de él, esos políticos del grupo de nuevas ideas que son parte de su círculo íntimo de confianza política, por ejemplo, Cristian Guevara, por ejemplo, eh, eh, ¿cómo se llama la que está actualmente en la junta directiva? Suecia y Callejas. Eh, puede ser Suecia y Callejas, pero yo me refiero a, a, a la otra diputada. Alexia. Que tiene un hermano contratado ahí. Elisa Rosales. Elisa Rosales. Ese, ese, es imposible, escúchame lo que te voy a decir, es imposible que Ernesto Castro no sepa que la diputada que está de secretaria, primera secretaria en la junta directiva, no haya contratado a partir de un mecanismo de nepotismo a su propio hermano ahí en la asamblea. ¿Vos crees que él no sabe? Entonces, porque además, eh, lo ha confirmado no solo la misma diputada Claudia Ortiz, sino que además otra gente, de que todas las contrataciones al final pasan por firma del presidente de la asamblea. Entonces, eh, el nivel de corrupción que hay ahí, ya no es posible esconderlo. Y entonces la cartita, esa cartita de amor y tristeza, eh, de, de melancolía, y, eh, el digno, le vamos a poner ahora, a, a, ¿cómo se llama? A, al señor Bukele, el digno, con esa carta que envía, de que, eh, los treinta y cinco días de paz, y, y nos queríamos, y yo pensé que íbamos a ser felices, y no sé qué. O sea, no está hablando del país, ni de la política, no sé de qué está hablando ahí. Eh, es para lavarse las manos. Vienen cabezas a rodar en ese grupo parlamentario, no pueden ser de, 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 de diputados desechables, porque ya la gente no le va a aguantar eso. Eh, ¿por qué? Porque no van a destapar la información, no van a bajar la reserva de información, porque saben allí Bukele, que si él ordena, él puede ordenarlo, él tiene la llave, o sea, todos los que están ahí son empleados de Nayib Bukele, así te lo digo, él tiene la llave. No son empleados nuestros. No, son empleados de Nayib Bukele. Primero, yo te voy a decir más adelante, porque yo ahora ya logré construir, esta se llama, eh, eh, vamos a ver, se llama los cuatro mandamientos de el bukelismo, ya te lo voy a decir después. No, porque uno lo mira, escucharle, miren, miren gente, ustedes díganme si no tengo razón, pero se lo voy a déjenme un ratito, voy a terminar esta idea, pero es los cuatro mandamientos del bukelismo. Entonces, lo que está pasando ahora es, eh, simple y sencillamente, van a empezar a rodar cabezas ahí. Eh, ¿por qué no quiere levantar la reserva de información en la asamblea legislativa Nayib Bukele? Porque después le toca al órgano judicial, y después ¿quién viene? El ejecutivo. ¿Y vos crees que quiere destapar eso? Por supuesto que no. Ahí sí van a salir, ¿cómo se llama? Los espantos de. Imagínate ahorita. De las películas de terror. Estábamos analizando con Franklin. Vos ahorita has destapado una olla en la asamblea legislativa por cincuenta y cuatro millones. Imagínate el órgano eh, judicial, son cuatrocientos cuarenta y cinco millones de dólares, que no se sabe qué es lo que hacen ahí, porque el órgano judicial es como el más hermético, el que nadie sabe, nadie supo, pero nos gastamos esto. Imagínate lo que tiene el ejecutivo. Casi cuatro mil, quiero ver, sí, cuatro mil quinientos millones tiene. Y estás viendo de que ahora tienen la modalidad esta de nepotismo cruzado. Vos sos funcionario de Nayib, yo soy diputado, yo contrato a tus familiares, vos contratás a los míos. Entonces, eso lo puedes ver y lo puedes identificar tan fácil en cancillería. Anda a ver los apellidos que están contratados en el servicio exterior de cancillería. Nadie sabe, nadie supo, pero ahí lo ves. Ahí ves el acoso que se tiene ahí en cancillería de embajadores, cónsules, ahí ves también el ministerio de gobernación, la misma gente en el ministerio de educación te dice, mira, aquí anda el hermano de fulano, el primo de sultano. Entonces, los diputados se comportan tal cual el presidente. El presidente es el modelo a seguir para los diputados. ¿Y por qué hacen eso? Porque si el presidente de la república, o sea, el jefe de ellos tiene contratado a todo el familión, a los hermanos, a los primos, al al tío, ¿Con qué moral y con qué con con qué cara le va a reclamar a los diputados que contraten a sus familiares? No tiene, no tiene para dónde hacerse. Entonces, lo que dice Franklin es, si ahorita se destapó la asamblea, después viene el judicial y por último viene el ejecutivo, que es donde está la masa de billete, es donde has trastocado tanto que la malversación de fondos las has institucionalizado. Lo que anteriormente era prohibido, ahora te dicen, no, no, yo puedo mover lo que yo quiera porque esta es mi empresa, va. Mi finca. Administro la finca, va. Administro la finca El Salvador. Pero en esa parte de administración también tener responsabilidades. Por eso es el problema que tenés en la asamblea legislativa. Toda esa junta directiva tiene responsabilidades legales y por lo tanto también tiene responsabilidades administrativas de las cuales también puede haber procesos penales. Tiene razón, mira, aquí dice Pablo, Pablo Chacho, lo más corrupto de los partidos anteriores se fue para Nuevas Ideas. Es lo que nosotros veníamos diciendo. Tiene razón. Y si esta es una depuración de los partidos políticos tradicionales, la gente te pasó factura, que más te deja los partidos porque hacían la mitad de lo que Nuevas Ideas está haciendo ahorita. La mitad, por la mitad de lo que hacen Nuevas Ideas, ha quitado los partidos políticos tradicionales del poder. Ahora Nuevas Ideas, al perfeccionar la corrupción, no solo ha quedado en entredicho y que la su misma gente le esté reclamando, sino que también ya la comunidad internacional le dice, espéreme, aquí lo voy a cuestionar. ¿Qué le pide el Fondo Monetario Internacional ahora? Transparencia. Y el Estado le está diciendo en este momento, mire, ¿cree que me puede ayudar con la transparencia? Eso es lo que le ha pedido el gobierno, eso es lo que están negociando con el Fondo Monetario Internacional, transparencia. ¿Cree que nos puede dar una asesoría de transparencia? Dejen de estar haciendo las marufiadas, hombre, para empezar. Ahí es donde tenía razón entonces el de las ICIES, esos trece casos que le sacaron, ahora van a salir otra vez. ¿Por qué? Porque desde el Ejecutivo empezaron, y si lo haces de modelo del Ejecutivo, lo vas a hacer en el Legislativo y en el Judicial. Y eso es lo que está sucediendo, se le reabalsó la corrupción en un momento donde tener reserva de información por siete años. Es que acuérdate, hay una característica adicional, mira, Fran, por tu pregunta, acordémonos de la característica de Nayib Bukele, Nayib Bukele se mueve según su interés en el momento, él no tiene amigos, y los que se consideran como Estados Unidos. No, no. Tiene intereses. No, 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 ahí hay una visión política de control, hay una visión política de intervención, hay una visión política, ahí hay una agenda distinta. No, aquí estamos hablando de que yo me junto con vos y me conviene, y cuando ya no me conviene, ¿cómo se llama? Te meto el cuchillo en la espalda. Acordémonos de, 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 ¿cómo se llama? De Alejandro Mason, o no se acuerdan ustedes ya de Alejandro Mason, y no era amigo de infancia, pues, y no fue, ¿cómo se llama? Gran Chero, iban a jugar pímbolo juntos, y andaban ahí los dos, como la carta de amor que hoy le manda a Castro. Pero ya vamos a ver la cabeza rodando, si es que este volado es así. Entonces, acuérdense que Bukele no tiene códigos, y te voy a decir los cuatro mandamientos del bukelismo, para que le quede la gente claro. Fíjense bien ustedes. El primero, mire, el primero, lealtad ciega y absoluta al jefe. El que no, el que no cumple este mandamiento en nuevas ideas, no está ahí. Lealtad ciega y absoluta al jefe. Sí. Y eso es así. Él puede decir, bueno, hemos escuchado a un tipo tan nefasto como Walter Araujo diciendo que hasta puede comer pupú de Bukele. Entonces, no, lo hemos visto en Twitter. O sea, es así, es lealtad absoluta y ciega al jefe. Dos, mandamiento dos del bukelismo. Ver, oír y callar. Díganme dónde han escuchado esto, pero en realidad es cierto. Todos esos diputados que están ahí, conocen las tranzas, los arreglos, los amaños, los manoseos, todos, ellos conocen. Pero ¿qué hacen? Ver, oír y callar. En capres. ¿Cómo que la gente no va a saber lo que andaba haciendo la colochita? Pero ¿cuál es la regla? Ver, oír y callar. Tercer mandamiento del bukelismo. Fíjense, este es grave. Sí, este sí es grave. Disentir es igual que traicionar. Y aquel que dice, yo no estoy de acuerdo en eso, yo creo que esto se puede hacer distinto. No, mire, me parece que eso la gente es traición. Y entonces pasa a la capilla ardiente, donde le dicen, sos caballo de Troya, sos traidor, sos gorgojo, sos no sé cuánto, sos la gay. Y ahí empiezan a tratarse ellos mismos como que si fueran trapos chucos, trapeadores. ¿Por qué? Porque en el bukelismo, disentir, pensar diferente, tener pensamiento propio, tener pensamiento crítico, ser una persona autónoma, una visión diferente a la que mira la secta, te vuelves un traidor. Y si pasas a seis traidor, viene el cuarto mandamiento. La traición no se perdona. Y esto lo hemos visto. De verdad se los digo. Para mí, estos son los cuatro mandamientos que el bukelismo ha instalado y ellos los conocen muy bien. Ustedes recuerden a los dos diputaditos aquellos que quisieron hacer. Los de Roy García. Sí. Pero ni siquiera los dejaron respirar inmediatamente le pusieron. No sé si han visto esas películas de los infiltrados y todo. Bolsa plástica, el agua, decían que tragaban aceite hasta que confesaran. Así los agarran. Porque no hay códigos. O sea, ahí es el mandamiento del bukelismo. Y el último, el último, que es el cuarto, la traición no se perdona, el caso más dramático que nosotros vimos fue el de Alejandro Mason. Alejandro Mason solo puso un tuit contra un diputado que era cercano a la a la a la ex diputada Santos. Rebeca. Rebeca Santos de la libertad. Y en menos de dos meses o tres meses. Enchuchado. Se lo llevó a papachuso. Así pasan nuevas ideas. Entonces, yo no sé si eso se parece a una mafia, a un cartel, a una pandilla, a a una secta, pero eso es básicamente para mí los mandamientos que rigen el comportamiento dentro de ese grupo que este básicamente tiene nada más un símbolo que seguir. Y para ellos es un dios, un semidios, que no lo pueden tocar, no lo pueden oler, no lo pueden pero lo sienten que están allá en el Olimpo y les habla desde el más allá y les dice cómo comportarse va. Pero abajo es Sodoma y Gomorra. Porque siempre y cuando cumplan esto, pueden robar, pueden hacer cualquier cosa. Porque ellos acomodan la ley. Bueno, siete con veinticinco la hora. Usted nos puede escuchar en las redes sociales como Fragón ocho Francisco Gómez en TikTok. Frank Martz, ¿cómo es? Frank Martz. Franklin Martínez. En TikTok. Es que, vamos a ver, a mí me encuentran como Franklin Martínez, pero mi usuario es Franklin Martz. Ok. Ya. ¿Y el suyo? Roberto Dubón. Ah, bueno. Entonces, síganos. Y el que me quiera buscar, Barcito FM, y también en hashtag. Bueno, también estamos en nuestra fanpage en Facebook, como 106.9 FM Radio, y nos puede buscar también en nuestro canal de YouTube. suscríbase, toque la campanita para que le informemos cada vez que tenemos contenido nuevo para todos ustedes, y por supuesto, dele me gusta, comparta esta transmisión para que podamos llegar a más personas. Derivado a todo esto. A ver si la gente aquí me están mandando otros mandamientos, pero es de tabla. Miren, si agreguen otros mandamientos del 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 buquelismo. Sí. No, pero no lo puedo leer, déjame interpretarlo. Ayer, en sesión plenaria, se esperaba de que todos se dieran la la paz del señor, y que no pasara nada después de que muy temprano, bueno, que un día antes, ya prácticamente terminando el el miércoles, se publicara el post de de Nayib Bukele. Pero ayer, por arte de magia, boom, empezaron a publicar todos sus planillas, en un papel simple, con un sello que solo dice Bancada Cian, que se los han cuestionado a más no poder, casualmente todos andan de ocho mil trescientos a ocho mil quinientos dólares de del presupuesto que tienen asignado, de los catorce mil quinientos, trece mil y algo, hoy diez mil quinientos, resulta de que nadie los ocupaba. El jefe de fracción, que ayer me di cuenta que estoy bloqueado desde hace tanto tiempo, cuando en mi vida he interactuado y hasta hoy lo menciono, creo que en muchísimo tiempo, pero en fin. Pero es por lo que ibas a hacer. Sí. Sí, exacto. Por este momento. Por lo que voy a decir. Él mencionaba de que ese su planilla desde el uno de mayo del dos mil veintiuno. Todos ellos trabajan con cuatro únicamente. Y se le cuestionaba de que se le cuestionaba de que por qué, o sea, simplemente es el de ellos, porque no es de la asamblea esa es que esa planilla. Es que todos solo termino la idea de la mayoría, no todo, la mayoría presentaron un papel similar. Papel. Así como el que presentaron los magistrados del de la Corte Suprema. El mismo se los hizo a todos. Papel chuco es. Otros pusieron un par de cosas más y me llamó la atención un comentario, que había muchos que ganaban más que el mismo diputado. Mira, es que eso es lo que le quieren mentir a la población. Cuando vos estás en la asamblea legislativa están todas las contrataciones que se lo tiene el jefe de fracción, por cierto, donde están los nombres y apellidos correlativos. Van por orden alfabético y tenés los salarios y tenés todo y tenés firma y sello de la junta directiva. Eso el listado, en teoría, debería estar en la página web de la asamblea legislativa. Cuando vos lo descargas, te viene el correlativo, a quien se contrató por orden de apellidos y cuánto es el salario. Ese es un papel chuco el que tienen, es un sello que yo me lo pude haber inventado en un mes. Y qué raro que todos tienen mil doscientos o mil quinientos. Si así no funciona. No, no funciona así la asamblea. Cada uno de los cargos que se tienen, tiene un salario específico, entre lo mínimo y lo máximo. Pero ahí ves choferes que ganan más de mil doscientos dólares. Ves, por ejemplo, colaboradores con dos mil dólares. Fotógrafos, fotógrafos, fotógrafos. Camarógrafos. Fotógrafos y camarógrafos ganando dos mil doscientos, dos mil quinientos dólares. No, no, no. Y hacen mucho la comparación. Ganan más que un médico, que un educador, a cualquier nivel, ganan más de alguien que... Bueno, yo conozco camarógrafos que ganan más, pero son camarógrafos. Pues sí. Gente que tiene una enorme capacidad de hacer cosas. La única que ha puesto el listado... No, yo creo que ahí es otra cosa. Imagínate, la única que te ha puesto el listado así, la 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 página de la asamblea legislativa, confirma el sello real, es Claudio Ortiz. Increíble, digamos, no sabemos si es real. Sí, porque, exacto, porque es copia. Es copia. Dicen que hay tres verdades, ¿sabes vos? Esto es el concepto filosófico, hay tres verdades. Dice, la la vamos a ver, la verdad absoluta, que es la que determina pruebas, datos concretos. Esto lo 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 estaban aplicando por lo de Venezuela, porque ahí en realidad no se sabe cómo fue la cosa. Es la verdad absoluta. La verdad objetiva, que es la que determina un juez. Y la verdad subjetiva, que es la que lleva absolutamente tu criterio. Entonces, son tres verdades, ya. La que lleva tu criterio, la que determina un juez, y la otra es la que determina la prueba. Decía profesor de la ruta. En el caso, en el que ha mostrado Claudia, podríamos decir que es una verdad objetiva, ¿verdad? Que es, ella dice, aquí están los sellos, aquí están. Pero habría que consultarle ya con con. ¿Quién debería consultarlo? La asamblea. Es que lo que pasa es que está reservado. Pues hay instituciones, mira, es que lo que pasa es que las instituciones no funcionan, son más inútiles que no sé cómo compararlas, pero ¿quiénes deberían de estar ya metiendo la mano en todo ese desorden y y todo ese maloliente proceso que hay en la vecindad de Ernesto Castro? La fiscalía, por todo el nepotismo, ¿cómo se te ocurre que hay una diputada que extorsionaba a la empleada con prueba? Es más, en la fiscalía está el caso. Y a la señora no le dicen nada, ya anda bien tranquila, hasta subiendo fotos en TikTok, o sea, así es de chavacar nuevas ideas. ¿Por qué? Porque ella cumple los cuatro mandamientos y no le van a hacer nada nunca, aunque sea de la de la ultramafia. Entonces, ahí debería estar la fiscalía, debería de estar la corte de cuentas, investigando, evaluando, revisando, debería de estar el instituto, ¿cómo se llama? El acceso a la información, debería de estar, o sea, hay una serie de instituciones que que tenemos, de hecho, debería de estar hasta Providad, por ejemplo, porque te aseguro que de todos esos cincuenta y cuatro, ¿cómo se llama celestitos? Que 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 están en en la, ya no sé si decir la vecindad o la aldea de de Ernesto Castro, pero que están ahí, este, te aseguro que la gran mayoría, si es que ninguno, ha presentado su su declaración de Providad. No sabemos cuánto se enriqueció en los últimos tres años, porque ahí hay tantas leyendas que se escuchan, por ejemplo, la de una diputada que antes vendía pastelitos y tamales para sobrevivir, y ahora, después de un préstamo, no, espérate, ¿cómo que no tiene nada malo? Que vendiera pastelitos. Ah, no, pero en tres años tiene la posibilidad de hacer un préstamo el banco hipotecario de medio millón de dólares para comprarse una casa para la familia. Entonces, si antes vendías pastelitos y tamales, y ahora un banco te va a evaluar tu capacidad financiera y te van a prestar medio millón de dólares. Ahí no hay nada bueno. Ahí, o, mira, hay unos cuentos que dicen, para ser rico o millonario, solo hay cuatro opciones. Dice, la primera es que tengas una herencia, que te han dejado millones, y vos no sos de eso, ahí no entras. La segunda es que seas el hombre o la mujer más suertudo del universo y te saques la lotería, papá. Tampoco le entramos a eso, si ni la rifa me saco nada yo. Y la tercera es que trabajes encachimbadamente y le dejes un proyecto a tu familia para que por lo menos tres o cuatro generaciones después veas la luz. Pero vos no la vas a ver. Es difícil. Y no me pregunté por cuál es la cuarta porque no te la puedo decir aquí. Porque tiene que ver con otras cosas, vender cuerpos y otro tipo. Solo así conseguiste un un mafioso, un narco o algo que te mantenga y así vas a poder ser millonario. Pero no puedes ser millonario siendo diputado tres años en una asamblea legislativa. Es imposible. Ya que se ha hablado un poco de la filosofía, quiero leer al abogado, notario, catedrático y criminólogo. O sea, docentes. Elmer Arias. Saludos. En los gobiernos totalitarios u autoritarios, su mecanismo de control de masas es la negación y manipulación de masas a través de jugar con los aspectos emocionales de la población. Lástima que la opción no lo entiende. La oposición debe. Lo endiós. Ah, sí, ¿verdad? O la población de la oposición. O la población. Oposición quizás no lo entiende. Lástima que la población, me parece, va. No lo entiende. Y hasta lo endiosan titulándolo buquelismo, como si fuera una corriente filosófica. No, es una corriente, es una práctica política el buquelismo. No es una corriente filosófica. De hecho, no tiene absolutamente nada de teoría. Es que ese es el por eso se llama práctica política. Es como la época, por ejemplo, de Duarte. Había una práctica política. Duarte, aunque no me arte. Esos son en realidad conceptos que resumen de alguna manera ciclos políticos. El país ha cruzado por ciclos políticos. Ahora estás en un ciclo político que tiene ese tipo de mandamientos y que estoy de acuerdo, se dice, sobre es sobre este concepto, sobre digamos, esa modalidad que hablábamos al inicio. Fíjate que eso le voy a preguntar a Ronald Lumaña en la próxima entrevista. Ajá. Porque eso que acaba de mencionar. ¿Cómo se llama el periodo de él? No, eso que. Ahí hay otro. Roberto Dubón del Duarte, aunque no me arte. O sea, eso no fue en su periodo presidencial únicamente del ochenta y cuatro al ochenta y nueve. Eso viene de mucho antes. O sea, será Bukele otro Duarte? O sea, en. No, en. No, 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 no. Es que son, mira, son prácticas políticas porque nosotros tenemos una cultura que en realidad nos gusta etiquetar todo. Nos gusta crear un concepto muy salvadoreño para para identificar lo que se está haciendo. Pero yo con ningún presidente en de Duarte para acá había visto tanto de la población. No, como no, no, como no, por ejemplo, cuando cuando veías. Tenían aceptación, pero no de que todo por mi presiva. Ah, bueno, pero pero es que eso ahí es donde te digo, mira, ahí hay una coyuntura que ya le hemos hablado, o sea, viene sobre una depreciación bien agudizada de la política, ya. La política entró en una era de precariedad, credibilidad y confianza muy fuerte y aterrizó en este ciclo donde aunque sea de este me cuelgo y este en realidad era, digamos, un buen artista, ya, y la gente se conectó con él, con con su con su magia en ese momento. Pero cuál es la técnica que ahí te que te comparte, digamos, este esta persona que nos habla, que nos escribe, es que es cierto. Se nunca lo ha tenido en el programa. No lo he tenido, fíjate que no lo tengo, vamos a tener, pero el buquelismo sobrevive sobre la plataforma de dos piezas, la desinformación y la manipulación, y ellos han agregado un tercer elemento que básicamente es como la tríada sobre la cual opera, que es el secreto absoluto, la reserva de información, y entonces cuando vos tenés esos tres elementos, es más fácil manipular a las masas, sobre todo cuando tenés una masa manipulada, cuando tenés una población, y es una masa en realidad desinformada, este, prejuiciada, envenenada de división, de odio, de resentimiento, de malestar por el pasado, es fácil manipularlo. Entonces, cuando, ¿cuál es una manera importante de combatir eso? Es poner la información real, y por eso es que los hackers, y estos ciberinteligencias, SV, en realidad, logra pegar duro, porque ellos atacan donde es la zona más débil del buquelismo, cuando hablan la verdad, cuando transparentan lo que tratan de ocultar. Esa es la zona más frágil de Nuevas Ideas, y es lo que tocó también Claudia Ortiz, es lo que tocó Claudia Ortiz, Claudia Ortiz cuando dijo, miren, aquí está mi lista de veinte mil, y se la quiero enseñar, y no andaba con papeles a media, sino que puso, aquí están los nombres, lo publicaron. Eso es tocar al buquelismo en la zona más débil de ellos, porque si algo tienen ellos es que ocultan todo, engañan, desinforman, manipulan, esa es la lógica en la que operan. Por eso es que hoy, en realidad, están sumergidos en este agujero de mentiras, de desinformación, de falacias, que ya no saben cómo salir de ahí, porque se atropellaron tanto, en tanta mentira, que es difícil recuperar la credibilidad. Aquí es cuando necesitas un tercero confiable, pero como sobre Bukele no hay nadie, no hay posibilidad de tener un tercero confiable, y el tercero confiable es el mismo, no sé si, y por eso es que tira esas cartas y todo lo demás. ¿Qué pasa con esto que presentaron, Duvón? ¿Cuál es su apreciación? Los diputados. Mira, el modo de operar, por ejemplo, que tiene ahorita, es justamente el mismo de los asesores venezolanos, lo que está sucediendo en Venezuela, eso es lo que te está diciendo, las tres cosas que te están diciendo es, no te dan información, la falsedad, la desinformación, y básicamente lo que tenés, es que todo, todo lo manejas secretamente, y cuando manejas secretamente las cosas, tenés tantos errores que al final en la asamblea legislativa, esto de que les han puesto el apodo de aprieta botones, determina que en la asamblea no haces nada, imagínate de tener veintiséis comisiones, llegas a ocho, ya no trabajan los diputados, muchos de ellos piensan que son alcaldes, va, porque te hablan como que fueran un alcalde de 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 un municipio pequeño, yo voy al territorio, yo voy al territorio, yo estoy cerca de la gente, sí, pero eso no es legislar, ni por cerca, el parlamentarismo es otra cosa, es analizar leyes, proponer leyes, modificar leyes, para beneficio de las grandes mayorías, lo que no tenés acá es eso, acá lo que tenés es que el beneficio es para el presidente de la república, el presidente les dice, va, van a votar por esta ley. No, los cuatro mandamientos. Por eso te digo, entonces, ¿de qué te sirve tener asesores? ¿Por qué crees que se han hecho los locos en esos listados, Mickey Mouse que han presentado? Ni un asesor han puesto, ¿por qué? Pero ellos tienen ahorita el récord de asesores en la asamblea legislativa durante más de treinta años, porque porque siempre se han tenido asesores, ahora se quieren desligar que ellos solo tienen personal que les lleva cafecito, que les toma la foto, eso es lo que te están presentando, pero ahí tienen un cachimbasal de asesores contratados. Sí, pero es normal, vamos a ver, nuevas ideas, Nayib Bukele, su grupo político, jamás te va a jugar con transparencia. Sí, pues sí. Jamás, porque su técnica, ya lo dijimos, aparte de sus cuatro mandamientos, tiene tres movimientos, el que 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 mecánicamente ha venido haciendo, desinformación, manipulación, y ahora el recurso de esconder toda la información a su entorno. Entonces, esos tres recursos son como el blindaje, es la defensa que ellos se ponen. Ahora dice aquí la gente, fíjate, es que aquí es donde cuando, miren, hay fanáticos del buquelismo que que por más que les restrieguen la verdad en la cara, y se las estrellen, no logran entender, porque están bien metidos en ese culto, o sea, ellos oran en la mañana, a media mañana, al mediodía, a media tarde, en la noche, y en la madrugada todavía se levantan a orar, y decir el nombre de Nayib Bukele como quince veces, y después se duermen. Con este tipo de fanatismo, no hay nada que hacer. Ustedes, simple y sencillamente, no van a dejar de amar a ese semidios que que ustedes creen que tienen, pero que en realidad no les está resolviendo nada. Y hay otros que empiezan a dudar, y empiezan a preguntarse, y yo estoy de acuerdo con eso que ellos dicen, porque dice, ustedes no deben solo criticar, propongan soluciones. Siempre lo han planteado eso, ¿verdad? Algunos que han creído en el ejercicio político de Bukele, y de y de su grupo de 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 políticos que está, que ha llenado, digamos, o ha reciclado esa esa vecindad o esa aldea del teatro Bukele, este, hay gente que reflexiona y dice, híjole, esto no me suena. A ustedes, miren, la solución para que Bukele en realidad cambie y y resuelva esta, digamos, porque aquí hay varios momentos, tal vez tenemos tiempo, ya no hay tiempo, pero hay cinco grandes coyunturas que en realidad tienen patinando al bukelismo y que ya perdió control totalmente de la agenda política. Pero en este caso, la solución que tienen que aplicar, escúchenlo bien, ustedes que se preguntan y que nos exigen a nosotros voces críticas, que nos exigen, propongan, la solución es que desmonte la reserva de información y que depure ese partido político que está reciclado y rebalzado de gente mafiosa y corrupta, y la tiene en todo tipo de cargos, con todo tipo de autoridad, incluyendo desde el más alto nivel de la asamblea legislativa. Entonces, esa es la solución, ¿lo van a hacer? No. ¿Por qué? Porque cumplen los cuatro mandamientos del bukelismo. Entonces, así opera la cosa. Ahora, no le gustan esas soluciones, haya su problema, entonces, póngase en el segmento donde usted es un fanático profundo, donde ya nada le cala y lo que le pasa, aunque le restrieguen en la cara, la verdad, todos los días, va a seguir orando 15 veces diarias por otro bukel. Siete con cuarenta y cinco, si ustedes quieren los contactos también de las redes sociales de nuestros invitados, puede buscarlo también en la descripción de Facebook y de YouTube, ahí están también para que ustedes se puedan ir a esos contactos. Toquen la pantalla, ¿cómo es? Tap, tap, tap. Tap, tap, tap. Nunca he entendido, pero toquenla y compartan en TikTok, ahí nos pueden encontrar y ahí también se van a poder conectar a las redes de cualquiera de nosotros tres porque estamos en simultáneo, vamos a decir. Bueno, para quizá estar por cerrado este tema, ¿qué pasó en la convención? Dejar el capítulo, dejar el capítulo. Sí, porque solo va a continuar. Solo quiero decirte los cinco elementos que en realidad son parte de la coyuntura que está complicando a Bukele. Sí, muy rápido, el primero es el tema de las pandillas. El tema de las pandillas acaban de capturar al Kruger. Esto sigue reafirmando que lo que decía el candidato republicano de Estados Unidos no es que Bukele le compraba el boleto y los dejaba y los mandaba para allá, sino es que está dejando salir pandilleros a los cabecillas y esos cabecillas están agarrando para el norte hasta llegar a Estados Unidos para tratar de huir de la justicia. Eso es lo que está diciendo. No es que le está diciendo usted me lo está mandando aquí a pasear a Walt Disney. No, no, aquí está mandando. Entonces ese tema del vínculo de este gobierno con las pandillas poco a poco se empieza a caer. Es poroso y empezamos a ver la realidad. Ese es un tema que ya perdieron control. Segundo tema, el tema de las torturas, de las denuncias por violación de derechos humanos, de toda la investigación que se está levantando sobre ese aparato de justicia donde está Osiris Luna, donde está Carlos Marroquín, el ministro de seguridad, etcétera. Y se los pongo porque ya son en realidad procesos abiertos de investigación que tanto en Estados Unidos como por organizaciones ONGs del Salvador ya se han levantado. De hecho, hay denuncias sobre procuradores, sobre Osiris Luna, testimonios que, por ejemplo, uno escucha los testimonios de Zavala, dramáticos, o sea, durísimo, y cuando uno revisa y empieza a leer los informes que se han levantado sobre las muertes en los centros penales, ese es un tema que va a golpear duro a este régimen. Cuarto tema, el tema de la crisis económica. Fíjate, 35 días, dice Bukele, pongámosle otra vez, agarremos su número favorito, 35 días. Él salió en esa cadena a decir, mañana le van a dar 15 tomates por el dólar, o 10 tomates por el dólar, no recuerdo cuántos, pero así fue el cuento. Ahora, digamos, ayer que revisamos el último informe del Centro para la Defensa del Consumidor, resulta que esos productos, los 22 productos que conforman la canasta básica, no solo no bajaron, sino que siguen subiendo, es decir, Bukele les mintió ahí, y entonces los pone con cortinitas, y él, las medidas y las acciones que se han tomado en materia económica han servido de nada o de muy poco, y la gente sigue en realidad sufriendo una crisis que ya no le aguanta. Este, te estoy hablando, el tercer, el tercer elemento, el cuarto componente que en realidad está apretando a la gente. Nosotros pasamos por dos alertas, la alerta por lluvia, y ahora estamos en la alerta por dengue. No han tenido capacidad de resolverlo, ¿por qué? Porque el aparato institucional público está desarmado, todo el tema de prevención lo desmontaron, porque decidieron quitar a gente que sabía, enviñetándola de un color partidario y un color político, y poner un montón de fotógrafos, influencers, y un montón de bailarines que no saben absolutamente nada de prevención, y resulta que ahora el colegio médico y los profesionales en el tema nos siguen diciendo que el riesgo por las muertes, de muertes por dengue, siguen incrementándose, de hecho tenemos más niños, y se habla hasta de un subregistro que está manipulando el ministro de salud. Entonces, todo este tipo de cosas te siguen golpeando, y cuál es el último componente que, de los cinco que te digo, que se ha movido y que se ha convertido en realidad en una condición que tiene contra la pared a la propaganda, a la desinformación y la manipulación del régimen. El tema de la corrupción. Esto va a tener cola larga, no van a poder apagarlo cortándole un par de cabezas a un par de diputados de mediano alcance ahí, porque esto va a seguir y va a llegar a la corte suprema de justicia, a lo que es el poder judicial, y va a llegar a lo que es el poder ejecutivo. Ahí, en realidad, lo vamos a ver. Si ellos quieren taparlo, yo creo que va a venir otra vez alguien como ciberinteligencia SV a destaparles el cortinazo. Entonces, cinco temas que tienen sacado de onda al régimen. Bueno, siete con cincuenta, estamos en la primera vista, la entrevista con Francisco Gómez en la ciento seis punto nueve FM radio. Emérita Rodríguez dice, perfección en corrupción. David Álvarez, pregunto, ¿Cuándo nombrará oficialmente el el gabinete de gobierno? Qué buena pregunta, ¿Eh? El tiempo pasa. Solo la semana. ¿Cómo se llama? Juana. Rodríguez. La que quedó de vice. Sí, Rodríguez. Ajá. Mira, fíjate que hace poco revisamos. Pero voy a seguir leyendo. En todas las instituciones. Sí. Buenos días, saludos, Fran, e invitados, excelente entrevista, ojalá algún día el pueblo salvadoreño se quite la venda de los ojos. Rafael, yo escucho la ciento seis nueve, gracias a Rafael. Mario, quizá que ocurre en la asamblea sea algo concebido para darle que hablar permanente al público. Acto posterior, el presi pone orden en ese aparato, de nuevo, el público sigue distraído. Uh-huh. Nadie habla de la corrupción del ejecutivo, de la pobreza galopante, del avance de la agenda neoliberal, etcétera. Rodolfo Miranda, esta radio no pasa de los mismos. Lo mismo de siempre. No lo vea los viernes. Ya ya somos lo mismo de siempre, ¿No? Yo escucho la ciento seis nueve, buenos días a todos. Tan lindo. Apareció Dubón. Saludos. Carlos Iván, buenos días, saludos a Francisco y sus invitados. Buenos días a todos, nos dice Mirna Cecilia Aguilar, mensajes en el WhatsApp siete seis uno seis ocho tres ocho tres. Eh maldito es un dictador. Está bien, Frank, sí. En el caso de Biden es un retrasado mental y que tiene que ver. Señores, no se equivoquen, este plan de acabarse a los diputados es creación de los asesores venezolanos y el dictador del cual saldrá más fortalecido y sus súbditos lo amarán aún más. Eso me refería con los asesores venezolanos. Es un demonio, no es fiel a nadie, es una basura. Los amo y completamente de acuerdo. Los ama a ustedes. Sí. Pero tenemos un pueblo analfabeto. Otro mensaje. La verdad ahora se ve vulnerada. La verdad ahora se ve vulnerada por la época de la posverdad y un filósofo llamado Gadamer explica. El concepto verdad está adulterado. Adulterado. Ahora ya no entra la objetividad o subjetividad. Ahora para poder reconocer algo verídico se debe tomar un bando para poder participar. Ah, sí. Interesante. Ronald O'Malley es mi favorito. Duarte era humanista. Este es un demonio. Desinformación, opacidad, miedo, y el ejército. Cuatro armas del dictador. Alberto Merino, excelente programa, y sus invitados. En TikTok es bastante grande la cantidad de cosas que nos están diciendo. ¿Qué pasó en la convención del FMLN? ¿O cómo va el FMLN? Fue una convención su generis. Bueno. Hubo de todo ahí. Mira, yo creo que hay algunas, algunos comentarios que yo he escuchado, que yo, pues sí, me parece que es correcto. Ahí lo que, vamos a ver, vamos a empezar por por la parte más coqueta, por decirle así. Hubo un un escena que la gente cuestiona y criticó. Yo creo que es correcto la crítica. Aunque, aunque a mí no me parece que sea una cuestión de tan de tan de tanta envergadura, pero bueno. Lo que yo entendí, a partir de lo que consulté, es que eso es como cuando ustedes han visto un un video que circula de Luis Miguel, ¿ya? Y que de repente se cae en el escenario. Sí. Hasta los mejores artistas se deslizan. Entonces yo creo que eso le pasó al frente. Perdió la la visión en los detalles y se le pasó por alto un una, digamos, un una fotografía como esa. Creo que no estaba ni en manos de del del equipo que que fue nombrado ahí, de la, digamos, de los que estaban metidos en el tema de la de la de la construcción del nuevo equipo que va a dirigir o a coordinar, sino que fue más bien un tema de de los que estaban levantando el evento. Y se pasó por alto porque en realidad que te pongan un un grupo de cumbia en un receso me parece normal. Ahora, ¿cómo te llega? Es otro rollo. Ahí es donde creo que estuvo el desliz de Luis Miguel. Entonces yo creo que ahí eso fue lo que pasó. Se dieron las explicaciones, hubo en realidad, me parece que fue correcto un llamado de atención por parte de de Anabel, que es la nueva secretaria de la mujer, de la mujer, de la mujer, sí, de la mujer, hizo un llamado de atención, que creo que fue correcto, la gente lo entendió, porque no es, digamos, ni una forma, ni un estilo ahí. Creo que fue un un una cascarita, algo, no sé, francamente, me parece que las personas que estaban en esa parte de la coordinación de los recesos artísticos, se les fue por alto. Por lo por lo demás, en realidad, el evento estuvo muy bien. Me pareció que marcó un cierre político, ya yéndonos al fondo, y me pareció que fue un cierre político, y la apertura de una, yo le he llamado que es una oportunidad valiosa que tiene el FMLN. Yo creo en eso, porque hay mucha gente que te da algunas opciones, pero bueno, ya voy a entrar ahí. ¿Por qué oportunidad? Porque te permite, este, abrir un nuevo periodo, una nueva etapa, digamos, establecerlo si querés como un nuevo comienzo, eso ya depende del equipo que está al frente. Yo he dicho que hay tres criterios que para mí son importantes en este momento. Uno, es que esta dirección se logre despejar de manera, de la manera más amplia posible, todas las sombras del pasado que están todavía sobre el FMLN. Si ellos logran hacer eso, me parece que le habrán dado un gran valor a este, a este factor de oportunidad que hoy se presenta. Segundo, a mí me parece que está, digamos, este nuevo equipo que está, debe mostrar autoridad. Debe, debe parecer que en realidad deciden bajo su propio liderazgo y un formato y un estilo, pero son ellos, que no hay nadie que les esté moviendo los hilos atrás. No sé si me estoy dando a entender. Es decir, que ellos operan y trabajan sobre su propio criterio, punto de vista, y el más importante, escuchar a la gente por la cual han sido respaldados y están ahí. Y el tercero, para mí, es que tienen una enorme oportunidad, porque yo creo que ha llegado el momento del cambio en el frente. O sea, ese recambio generacional, yo ya lo vi. Ahí no se ven en realidad cuadros ni liderazgos de las épocas pasadas. Me parece que hubo un recambio natural. Ahora, no todos piensan de una sola manera. Creo que ahí es donde viene la enorme, el enorme esfuerzo que hay que hacer para tratar de alinear por lo menos tres, cuatro, cinco grandes estrategias que permitan que el proyecto pueda caminar. Que siento un clima bastante positivo, aunque siempre hay diferencias, pero en realidad un entorno sin diferencias no te funciona, porque mira, si no, tendríamos que hacer mandamientos igual que los de nuevas ideas. Entonces, no necesitas un partido donde se debata. Y yo creo en esto, mira, esos tres factores de oportunidad y el último. Yo creo que el frente tiene una enorme fortaleza, pero debe dejarla ser. Sin rebeldía no hay posibilidad de cambio. Y entonces a mí me parece que deben dejar que la gente crezca, proponga, haga y se mueva a partir de un criterio que proyecte esa rebeldía que hay de ser de izquierda. Una persona de izquierda no es una persona pasiva, no es una persona que está de acuerdo con todo. Siempre es una persona que le encuentra el pelo en la sopa a las cosas. Y entonces yo creo que eso hay que aprovecharlo, porque tener gente que tiene la posibilidad de tener un criterio de cambio, un pensamiento de cambio. Espero yo que no se pierda el tiempo, que se trabaje desde 24 horas diarias, porque hay mucho que hacer, recuperar, hay mucho que hacer para tratar de reencontrarse con tres valores que son los más importantes para mí. La confianza, la credibilidad y el cariño del pueblo salvadoreño. Eso requiere mucho. Y ser coherente, repetirlo, ser coherente, repetirlo, ser coherente. Entonces, ojalá que los compañeros que están en la dirección, no solo en la dirección nacional, que ahí es Manuel, el Chino Flores, Marleni, y luego los que están en los en los distintos equipos departamentales. Esperemos que que logren escuchar, que abran su mente, que no se peguen en realidad a una visión tan ruda y tan dura del formato ideológico de ser de hacer las cosas. Y de cara al país y lo nacional, yo creo que nosotros debemos de comprometernos cien por ciento con el formato, con el concepto del régimen democrático. A mí es el que más me convence, que es el proyecto que nos puede hacer caminar. Mira, si bien es cierto, el FMLN tiene unas grandes posibilidades de trascender en este momento con una nueva dirección, pero también toda la militancia debe contribuir a esto, porque si vas a tener esas diferencias de que porque no ganó mi candidato, yo no voy a trabajar y mejor prefiero quemar al FMLN, no salir de nada. ¿Y por qué te digo esto? Porque más allá de lo que haya pasado en la convención, pero tenés que contribuir a que las cosas salgan bien. Llamaba la atención a ese detalle, pequeño detalle, porque hubieron más cosas o existieron más cosas dentro de todo el evento, pero al final, pues sí, el pelo en la sopa y salió. Pero lo que te llama la atención es quiénes son los que contribuyen a eso, ¿verdad? Entonces, yo sí esperaría una madurez política y un reconocimiento por parte de la militancia a que ya hay una nueva dirección y se tienen que acostumbrar a eso, pero también ser proactivos, como decía Franklin, o sea, una persona de izquierda trata la manera de colaborar, no se está quieta, está viendo cómo se mejoran las cosas, pero no puedes quedarte estático, porque si no, no va a progresar todo, y en el caso de si vos tenés la idea de tratar de desgastar a la dirección nacional, aquí quién pierde es la marca partido, todo eso que vos has estado tratando de defender lo que más con tus acciones, entonces yo sí creo que debemos de ser más propositivos en el sentido de cómo contribuir y colaborar con las nuevas autoridades dentro del FMLN, eso es lo primero. Pero sin dejar de ser crítico. Exacto, exacto. Pero vamos. Y duro. Exacto. Pero vamos al punto de que. Pero la crítica no debe ser destructiva, Franklin, este problema que tenés ahorita es que tenés tanto vicio internamente, que te pones más a estar queriendo desvalijar a alguien que tratar la manera de colaborar a que crezca el partido. Vamos a ver, tenés razón, o sea, uno uno prefiere que la crítica no sea destructiva, yo estoy de acuerdo, pero si estás al frente del proyecto en este momento, toda crítica debe estar abierto a que llegue, porque eso es lo que requiere el partido, un liderazgo que sea capaz de escuchar y entender, reflexionar sobre aquellas cosas que pueden ser lo más extremo que puedas escuchar, porque yo creo que eso te hace fuerte, o sea, te hace corregir cosas, te hace entender que hay gente que está distante de vos, y por eso estoy de acuerdo que la gente te señale, para mí el mayor problema es cómo quitar ese nubarrón de los grandes señalamientos que encubren al FMLN todavía, ese nubarrón, esa neblina que anda alrededor del frente, hay que quitarla, y eso pasa por hacer cosas que uno no quisiera, pero tenés que hacerlo, porque si no, no tenés la capacidad, la condición, la calidad, la autoridad de ponerte al frente de un proyecto como esto, y eso implica tocar temas complicados. Entonces la cuestión es que está bien que critiques, está bien que tienen que aceptar, bueno, si vos te pones al frente en una dirección, tenés que atender las críticas, tanto las buenas como las malas. Yo me refiero al hecho de cómo progresás como partido, o sea, cómo más allá de la crítica, también haces la propuesta. A eso me refiero yo, porque lo que tenés es que estás patinando solo en criticar, pero no propones, no estás haciendo entonces las cosas diferentes al gobierno, pero amen, hay que darles una solución también, ellos no lo saben todo, tenés que contribuir, hay una militancia activa que debe ponerse en función de fortalecer al partido, o de qué se trata esto, de desgastarlo más o de fortalecerlo, yo creo que de fortalecerlo. Entonces lo que me refiero es el hecho de que hay también gente, y esto es así, ya no sé si es militante, pues, pero que prefieren que el mundo arda, ya, en vez de contribuir al hecho de que las cosas progresen, que salgan mejor, eliminar las malas prácticas, lo que siempre hemos dicho, pero en la cuestión de eliminar las malas prácticas, preferir mejor eliminar el compañero, así. Entonces la cuestión es, como tenemos que progresar, yo sí creo que hay una gran oportunidad para el FMLN, va a costar, porque así como estamos viendo a toda la oposición, estamos viendo que en el país ahorita tenés más problemas económicos que otra cosa, yo sí creo que va a costar muchísimo recuperar, porque vos, la confianza la puedes perder en cinco minutos, recuperarla puede ser más de diez años, veinte años. Y el chino Flores, que es el nuevo secretario general. China's Flowers. China's Flowers. De las primeras cosas que está haciendo, es gira de territorio. Sí, ahí lo mencionó, inicia una gira permanente. Y mandata, hablo en el sentido figurado. Sí, sí. A la militancia. A ser más proactivo en territorio. Lo que dijo ahí es, es una campaña permanente que va a tener de acercamiento al territorio, visitando a toda la base, militante, pero también a esto, activando a toda la base militante dentro de los municipios, que justamente que vean que hay un partido que está más cercano. Inclusive habló de que algunas reuniones que se tengan de la comisión política van a ser en los municipios. Esa es una dinámica que el chino quiere con la comisión política hacer. Yo lo veo bien, el hecho de que te acerques. Muchísima gente, por ejemplo, siempre nos ha dicho qué hacen dentro del FMLN y por qué me explican, qué hacen. Yo creo que es una buena forma también de dar a conocer qué es lo que hace el partido, más allá de las encerronas, más allá de solo publicar. Yo creo que es una oportunidad que se tiene para que la gente conozca qué se hace al interior de los partidos políticos. Bueno, perfecto. Creo que ahí queda claro. Ocho de la mañana con siete minutos. Yo con este tema, mira, sí, muy rápido. ¿Por qué uno no? Que la gente te recomienda, sálganse de ahí. Yo soy de este criterio, mira. O sea, yo creo que uno está en un lugar no por cargos, no por plazas, en realidad, sino por una convicción. Yo, por ejemplo, no me veo yéndome a otro partido, o sea, porque hay gente que se cambia de partido cada semana. Bueno, el mismo Nayib Bukele. Como cambiarte de bóxer. Se pasa del frente y solo le falta, solo le faltó pasarse arena para terminar de ser. Pero vaya, ya se cambió de partido. Y hemos visto a Will Salgado y hemos visto a Walter Araujo. Todos estos que se cambian de partido como que si fueran en realidad calcetín, es gente que no tiene en realidad una base, porque lo que los mueve son los intereses. Intereses personales, la bola, la plata. Entonces, yo creo que uno, a menos que encuentre un espacio de verdad real, pero debe seguir dando la lucha. Es que las batallas no son de un día ni de dos días. Las batallas yo creo que son de la vida entera. Entonces, uno cree que está en un espacio porque tiene la posibilidad de tener, digamos, la amplitud para criticar, para cuestionar, para señalar, para proponer. Pero no soy yo, por ejemplo, en mi caso personal, de andarme cambiando de partidos o andar viendo en qué más me meto para ver cómo saco alguna rajaba. Entonces, yo creo, no sé, porque uno dice en el tiempo las cosas cambian, pero yo no sé si uno va a terminar, digamos, siendo del FMLN hasta el último día. Pero yo, por ejemplo, en este momento no pienso en esa lógica de andarse cambiando de partido porque aquí le va a ir mejor y deje allá porque eso ya no... Creo que uno debe tener la capacidad de caerse, pero también de levantarse. Eso es éxito. Entonces, para la gente que te dice, los que se andan cambiando de partido son la gente que no está acostumbrada a dar la batalla y avanzar de manera con ritmo, con trabajo, con esfuerzo por aquellas cosas y esos propósitos en los que creen. Más o menos eso es lo que yo creo. Bueno, perfecto, 8 con 8. Todavía podemos poner el audio que se me olvidó. Ahí me avisa Frank. Bueno, gracias a todos los que se han estado conectando. ¿Nos informa? Vamos. Presidente de la República. Le voy a escuchar, soy ex miembro de la Marina Nacional. Por eso lo digo. Esa es mentira de Bukele de las 880 millas en la óptica. No alcanza la comida, no alcanza el combustible. Apenas tienen unos barcos pequeños. Son realidades, ¿no? Que se digan. Bueno, Franklin, muchas gracias por habernos acompañado. Un gusto. Los viernes, siempre los viernes aquí. Hay que extender el programa para irnos los viernes en la noche a echarnos un par de cervecitas. Allá en donde está el restaurante aquel, ¿cómo se llama? Le hacemos promoción. El mexicano. Hay un buen concierto de rock. No, un buen concierto de rock. O sea, es rock de los 80 y de los 90. Ah, sí, es cierto. Barato. Ahí en las 3B, bueno, bonito y barato. Es cierto. Así que siempre es un gusto. No les cobran por los que veo. No, cobran, pero es barato. Y uno va por el amor al rock. Ah, entonces me doy mucho viernes de rock. Sí, no, miren. Un abrazo, gente. Bendiciones. Hay que, hay que, yo les recomiendo esto. Contrarrestemos la desinformación, combatamos la manipulación de la realidad y sigamos exigiendo que se desmonte la reserva de información por parte de este régimen. Roberto, muchas gracias por reaparecer. Gracias, de verdad, por la invitación. Siempre es un gusto estar con los dos. Y bueno, a seguir sacando la, eliminando la desinformación y hagamos lo mejor posible por el país. Y recordemos que al final todos queremos progresar en el mismo país, ¿verdad? Nadie quiere que sigan sucediendo este tipo de cosas y arbitrariedades como en la Asamblea Legislativa. Gracias. Bueno, Eliseo, gracias. Eliseo 503. ¿Cuántas hemos pasado con Eliseo? A mí, en la vida, tres veces se me han abierto los zapatos. O por mucho uso, por poco uso, o por malo. Andas chantiando. Sí, de las tres veces de mi vida, dos veces ha estado Eliseo a la par mía. O sea, él es el salado para mí. Él es el salado. Y, pero me resuelve. Así que. ¿Me pusieron un sombrero? ¿Verdad? Sí, me regalaron un sombrero. ¿Y eso qué significa? ¿Cuánto dinero? ¿De qué te vendes peinado? ¡Ah! A nosotros no nos mandan nada. Bueno. Gracias por el sombrero. Mándenme algo, eh. Vamos a ver si es cierto. Próximo viernes. Una bandeada. Te ha llamado Carlos Zelaya. Ya me mandaron dos o tres. Sombrero y bigote me puso. Bárbaro, Carlos. Bueno, hoy a las siete de la noche comienza Viernes de Rock en Español. A todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Acá en este espacio de la ciento seis punto nueve. En a primera vista, la entrevista con Francisco Gómez. Saludos. La máquina del tiempo viene. Bueno, saludos. A continuación, hoy. ¿Qué más tenemos? Hoy es viernes, viernes, viernes. Algo más tenemos. Ah, sí. Hoy viene Baltasar Quintanía. O sea, que tenemos deportes de una, de doce treinta hasta las dos de la tarde. Porque primero está Julio de la Cruz y luego Baltasar Quintanía. Mucho gusto. Buenas noches. Buen día. Buen día. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Los conceptos vertidos en la entrevista anterior no son responsabilidad ni es la línea editorial del ciento seis punto nueve FM Radio.